Y qué mejor del lado de un experto que es Carlos de Camilas, que lo vamos a recibir con un muy fuerte aplauso, por favor, vengan bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusten verles, veo casitas nuevas, es un mega gusto. A los que nos dejen semana a semana, bienvenidos, de nuevo y bienvenidos a las redes sociales. Exactamente, vamos a empezar, el estrés. ¿Quién de ustedes no ha tenido estrés? Todos, ¿verdad? Sí. ¿O qué entendemos por estrés? ¿Alguien me podría decir? Que digan, ¿por qué estoy estresado? Claro, porque es un nervioso, 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 es un nervioso. Exacto, bueno. Precisamente el estrés tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso, y como les he venido hablando, mucho tiene que ver con nuestro intestino grueso, que nos controla el sistema nervioso. Si yo tengo un intestino sucio, ando con los nervios de punta, o ando depresivo, o ando irritable, dolores de cabeza, insomnios, y muchas veces creemos que es nada más por las situaciones externas. Pero realmente nuestro cuerpo nos habla, y como andamos adentro, nos reflejamos, y igual nuestro entorno nos afecta de manera interna. Bueno, ¿me ayudas con la siguiente imagen? Les voy a hablar, vamos a empezar con el estrés oxidativo. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? No. El estrés oxidativo, precisamente como nos ha comentado la licenciada en el programa de hoy, y la referencia que nos hizo de él, es detonante de nuestras enfermedades físicas. ¿Pero qué es el estrés oxidativo? La siguiente, por favor. En esta podemos ver, como son las células, una célula normal, y lo que nos ocasiona los, el estrés oxidativo, son los radicales libres. ¿Pero qué son los radicales libres? Toda enfermedad, todo síntoma de inflamación, produce radicales libres. Una mala alimentación. Háganle cuenta que es, una célula se altera como si fuera el desecho de mi cuerpo, el desecho de las mismas células. La oxidación en nuestro cuerpo, normalmente lo relacionamos con el envejecimiento prematuro. Las células se oxidan. Pero, ¿pero qué ocasiona este tipo de oxidación? Los radicales libres eidógenos son internos de mi cuerpo, como les comento. Los produce las enfermedades, una mala alimentación. Mis células se están alterando. Pero también tenemos, presidente, los radicales libres exógenos. ¿Cuáles son estos? Prácticamente la vida moderna. Todo lo del ambiente, todo lo que me afecta. El sol, porque nos hemos acabado la capa de ozono, los rayos, principalmente los UV, los ultravioletas, ocasionan esa oxidación en mi cuerpo. La contaminación, pero no nada más la contaminación de los coches. Auditiva, visual, eso también es contaminación. Fíjense cómo hay lugares que están súper cargados de anuncios espectaculares. Esa es una contaminación visual. Eso me contamina, eso me ocasiona estrés. No es lo mismo tener un paisaje. Yo abro mis ventanas, veo el campo, el mar, el sonido de los pájaros, el mismo aire. A que yo abro, porque vivo en la avenida, el claxon, el smog, el vendedor, el de los tamales. Todo eso me estresa. Porque puse un relojito. El descanso. Dormir como me estresa. Hay personas que no pueden dormir en completa oscuridad. Necesitan el foquito del pasillo. O nos acostumbramos a la lámpara de la calle. Eso hace que esté en vigilia. Que mi sistema nervioso no se relaje. Aunque yo diga que descanso, eso es mentira. Hay que dormir en completa oscuridad. Porque tenemos glándulas que trabajan con el solar. Y glándulas que deben de trabajar en completa oscuridad. Y la alimentación. La comida chatarra. Todo lo procesado. Les he venido a hablar en las conferencias. Entre más crudo comamos, mucho mejor. Mayor nivel nutricional tienen los alimentos. Comida chatarra. Arenas. Azúcares procesadas. Todo eso ocasiona la oxidación en mi cuerpo. Los radicales y libres. Prácticamente el vivir es un riesgo. Porque aunque ponga bien, tengo radicales libres que producen mi cuerpo. Estos son los exógenos. Los que el ambiente lo produce en mí. Y además, como les comentaba, nos hacemos viejitos antes de tiempo. ¿No? Todos arrugaditos. ¿Cómo puedo combatir esta oxidación? Combatir los radicales libres. Con los antioxidantes. Estos son principales alimentos ricos en antioxidantes. Alimentos crudos y vivos. Alimentos principalmente de color rojo o morado. Son los que más tienen antioxidantes. Fresas. La cirula pasa es lo mejor que hay para los antioxidantes. Las vasas. Incluso el vino tinto. Hemos hablado mucho que el alcohol daña mucho mi hígado. El vino tinto es un fermentado. No es alcohol como tal. Pero es una o dos copitas al día. No una o dos botellas al día. Es preferentemente usarlo a la hora de la comida. Comer con una copita de vino tinto. Acuérdense que todo el exceso hace daño. Entonces. Si yo no tengo una buena alimentación. El ejercicio y el descanso. Me oxido. Literal. Los radicales libres. Están en el cuerpo. Y hay que tener un equilibrio. Hay que combatirlos. ¿Cómo? Con antioxidantes. Alimentación sana. El ejercicio. Y el descanso. Hay personas. Que no comen verdura. No comen frutas. Todo es frito. Todo está cocido. Exceso de carne. Entonces. Me saturo de las carnes libres. Y ese es el estrés oxidativo. Es detonante de las enfermedades. De cáncer. Hipertensión. Diabetes. Y hasta de cataractas principalmente. Por los radicales libres. Entonces. Todo. Nos ocasiona un estrés. Pero hay que saberlo combatir. Si yo como alimentos crudos y vivos. Como les he comentado. Son antioxidantes. Si yo cozo un alimento. Le quito nutrientes. Y si lo frío. Le mato los nutrientes. Bueno. Me voy a regresar con lo que al principio. Nuestro intestino grueso. Que nos controla el sistema nervioso. El intestino grueso. Necesita fibra. Para trabajar. Alimentos crudos. Contienen mucha fibra. Hay veces que tenemos intestino. Lento. El famoso intestino perezoso. Me estreño. ¿Y qué hace? Laxantes. Laxantes. El exceso de laxantes. Extreñido. Y más que extreñido. Desgasta la ruposa intestinal. Que la ruposa intestinal. Es como una babita que tiene el intestino. Para que el desecho. Pueda recorrer. Si le quito esa ruposa intestinal. Pierdo nutrientes. Es una capa protectora del intestino. Y para no contaminar mi cuerpo. Entonces. Tanto pierdo nutrientes. Como me puedo contaminar. Recuerden que el intestino grueso. Del 50% de nuestra salud. De mi intestino sale. Se le dice en un segundo cerebro. Y es autónomo. Si yo tengo el intestino muy lento. Llego. Voy a andar con los nervios. De punta. La digestión es muy importante. La mayoría de las personas. Se hacen una o dos veces al día. Y como toda mi vida ha sido así. Creemos que es normal. Porque la mayoría de las personas. Se hace esa digestión. La digestión es cada 8 horas. Yo coma o no coma. Tengo que ser 3 veces al día. ¿Pero qué es lo normal? ¿Alguien me podría decir qué es lo normal? No. Después de cada momento. Más una. ¿Cómo ven? Si como 3 veces al día. Tengo que ser 4 veces del rey. Hay personas. Que dice mi mamá. Que como pajaritos. Comen y van al baño. Esa es una muy buena digestión. Y es rara la persona. Que tiene esa digestión. La consistencia de las heces. Todos hacemos formadito. Yo las consultas les digo. ¿Y cómo hacen popó? ¿Normal doctor? ¿Y qué es normal? La consistencia. Tiene que ser. Que vaya la comparación. Como la de las vacas. ¿Alguien ha visto cómo hace una vaca? No. Pastosón. Ni duro ni aguada. Y un solo golpe. No estar ahí en el baño. A ver a qué hora son. Si yo lo hago como una vaca. Mi intestino está sucio. Creemos que extremamiento. Nada más es un ruido al baño. Que me cueste el trabajo. O hacer muy grueso. Por eso la licenciada. No sé. Hace mucho hincapié. En el lavado colónico. Ay. Pues yo no lo necesito. No todos. Necesitamos limpiarnos por dentro. Cada cuando nos bañamos. Procuramos que sea diario. ¿No? ¿Cuándo hemos lavado nuestro cuerpo por dentro? Muchas veces nunca. Las famosas pequitas de la edad. Es que es normal por la edad. A los 60. Esas son las toxinas de mi cuerpo. Que se empiezan a escapar. Ya para que me lleguen a nivel piel. Así anda de contaminado mi cuerpo. El baño. Me va a salir un poquito del tema. El baño en la frente. Intestino grueso. Pómulos. El hígado. Mejillas. Riñones. Alrededor de los labios. Órganos sexuales. Ya para que las toxinas les salgan hasta acá. Es que así está de tóxico mi cuerpo. Ok. El descanso. La vez pasada les hablé del horario del cuerpo. Hay que dormirnos. 8 de la noche. ¿Quién se duerme a las 8 de la noche? Y menos. Y viviéndose de esta ciudad. A esa hora voy saliendo de trabajar. Pero fíjense como en los pueblos. 7, 8 de la noche. Y todo el mundo está guardado. Y a las 5 están trabajando la tierra. Díganme ustedes de que se enferman. De nada. De 8 de la noche a 10. El sistema nervioso se relaja. De 10 de la noche. 2 y media a 3 de la mañana. El hígado trabaja. Y hay que estar muriendo para que el hígado trabaje. Pero. Si yo no como antioxidantes. Mi hígado está lleno de radicales libres. Y me empiezo a enfermar. Porque el hígado recuerden que es el laboratorio del cuerpo. Es el que produce todo. La sangre. Los motrientes. Y la sangre. Las venas son las que se encargan de llevarlo. A la parte que no necesito de mi cuerpo. Si yo estoy despierto. No me dejo el hígado hacer su función. La mayoría. Que les gusta. O 11 o 12 de la noche se duermen. Y hay quienes hasta la 1. Entonces el hígado. Está despierto. No hace su función. Me acuesto a las 11. En lo que mi cuerpo y el sistema nervioso se relaja. Nada más trabaja de 1 a 3. ¿Qué función va a ser? No la hace. O la hace mal. Y nos empezamos a enfermar. Descanso. Alimentación. ¿Por qué tanto se habla de esto y del ejercicio? El ejercicio es excelente para el estrés. Hay personas que hacen el ejercicio antes de dormir. Los relajan. Y duermen rico. Y hay personas que el ejercicio los activa. Entonces. Lo ideal es hacer ejercicio. No importa la hora que sea. Hay que aprender a escuchar mi cuerpo. ¿Qué horario es el ideal para mí? Se recomienda casi siempre que sea en la mañana. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos activa. Nos llena de energía. Cuando uno se acostumbra a hacer ejercicio. Y por X o C. No puedo. Si el mismo cuerpo lo pide. Lo extraño. Y empezamos a andar de balas. Hoy empiezo a andar calzando. Hay doctores que todos ya andan en la calle. ¿Usted cree que me van a dar ganas de hacer ejercicio? Si yo me salgo aunque sea a caminar. Fuera de mi rutina del día. Me activo. Y voy a andar con mayor energía. Si yo no consumo antioxidantes. Mi cuerpo anda cansado. Anda estresado. Ando de balas. O al otro extremo. No me pueden decir mi alma. Porque no. Ayudar de todo. Hay que transpirar. Esa es otra manera de sacar los radicales libres. A través de la transpiración. Nuestra piel es un tercer reñón. Entonces está considerado el órgano más grande. Toda la piel. Fíjense como hay enfermedades más comunes en las mujeres. Que en los hombres. Un ejemplo es el cáncer de mama. Que es muy común en la mujer. En los hombres hay. Pero es menor. Porque la mujer entre menos sude. Más bonita. Tinte de cabello. Barris de uñas. Maquillaje. Cremas mañana, tarde y noche. Y hasta para dormir. El desodorante de la mujer. Es más fuerte el pH. Que el del hombre. Entonces viene por donde transpira la mujer. Si yo tengo un intestino sucio. Las toxinas buscan por donde salir. Si todo está taponeado. Y si el pecho es grasa. Pues dicen. Las bacterias. Y aquí son. Por eso. Nos mencionó. Hoy llega mañana la licenciada. Que el estrés. Tiene mucho que ver con las enfermedades. Pero es. El estrés oxidativo. O sea. Estrés no nada más es estar así. Estar de mal humor. No dormir. Tener insomnio. Las enfermedades son silenciosas. Y hay que atender nuestro cuerpo. Descanso. Yo puedo dormir mucho. Pero me despierto. Peor que la mañana. Que cuando me acosté. Por el estrés oxidativo. Hay personas que con 4 o 5 horas. Tienen. Y super activos. ¿Por qué? Por los antioxidantes. El estrés no nada más es muscular. Me duele el cuello. El pecho. Los hombros. Se me acelera el corazón. Me falta el aire. Síntomas clásicos. Del estrés. De los cuerpos radicales libres. Los produce mi cuerpo. Más la vida moderna. Como les había enseñado. Me saturo de esos radicales libres. Y hay que sacarlos. Ahora. Aquí con Margarita. Muchos les hablamos de los productos. La base. Es la alimentación. Porque si yo no cambio en mis hábitos. Lo procesado. Lo enlatado. El alcohol. El cigarro. Son maravillosos. Pero toda la vida voy a tener que depender de un medicamento. Sea alópata. O natural. No se trata de controlar. Se trata de vivir sanos. ¿Y qué es estar sano? Que mi cuerpo produzca lo que él necesita. Y si me apoyo con suplementos. Maravilloso. Porque más rápido recupero la salud. Levadura de cerveza. Y alfa de espirulina. Son proteínas y minerales. Pero no nada más son nutrientes. Nos ayuda a regular los niveles de sangre. Si estoy arriba. Me baja. Igual que el control de peso. Son nutrientes. Con los que estoy apoyando a mi cuerpo. Para evitar la oxidación. La hierba del sapo. Me ayuda a limpiar mi sangre. A limpiar mi hígado. O tal cual. El tónico hepático. Y ha parado un hígado muy, muy, muy dañado. Un hígado graso. El chiste es mantener sano mi hígado. Mi intestino grueso. Y mi sistema circulatorio. Esos tres son los que nos mantienen sanos. Si yo tengo un intestino sucio. Lleno de colesterol. Voy a contaminar mi hígado. Y todo lo que salga de mi hígado. Va a ser de mala calidad. Bien. Entonces. Esos tres. Teniéndolos. Bien atendidos. De ahí depende mi salud. El colesterol. Tiene mucho que ver. Con el sistema nervioso. Cuando traemos niveles de colesterol altos. De glicéridos. Como andamos todos cansados. Nos da una pesadez en las tardes regularmente. Sin haber comido. Se nos cierran los ojos. Si tomo clases. O estoy en el trabajo. Nada más o algo que bla, 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 bla. Y no retengo. Por ese estrés oxidativo. Porque mi cuerpo está enfocado en irrigar sangre. Eso se hace que yo me desconecte. Estoy poniendo atención. Ay, pero qué hijo. Eso es estrés. Que mi cuerpo no está en lo que debe de estar. Ay, cuánto me encargo. Medio kilo, un kilo. O muchas veces. Ahí voy para allá. Ayer, ¿qué estaba haciendo? ¿A qué iba? Todo eso es por el estrés oxidativo. La ingesta de agua. Somos 75%, 80% agua. Si yo no tomo la suficiente agua. Mis células se sabotean solas. Y se llenan de los radicales libres. Hay que ayudar a eliminar todo ese desecho que produce mi cuerpo. Y que adquiere el cuerpo de manera externa. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. La chía. Otro alimento estrella. Los que somos vegetarianos. Nos critican mucho. Es que ¿dónde obtienes la proteína y los omegas que solo el pescado? La chía tiene más omega 3 que el mismo salmón. Y el complejo B, casi todo. Pero un vasito de chía, en tiempo de calor, no me hace nada. Es consumirla. Consumirla. Para aportarle a mi cuerpo. Los omegas 3. Que también viene siendo un antioxidante. Con el omega 3, oxígeno y cerebro. Otro producto que tenemos también es la semilla de uva. Que nos ayuda a la circulación. Incluso a desinflamar nuestro cuerpo. La cúrcuma. La cúrcuma. Desinflamatorio. Antibiótico. Y es depurativo de mi cuerpo. Recuerden que hay que depurarnos tu cuerpo. No llenarnos de toxinas. Los radicales libres otra vez. O sea, no puedo evitar que mi cuerpo los produzca o que mi cuerpo los absorba. Por eso necesito casi que asimilirle ese riesgo. Pero hay que compatirlos. Hay que eliminarlos con los antioxidantes. De curar nuestro cuerpo. Y otra vez. Que lavado colónico. Una o dos veces al año. Cuando viene. No, pero si yo voy al baño bien. Pues a mí no me duele nada. Porque tengo que esperar que mi cuerpo. Me reclame. Porque no lo atiendo. El descanso. Es muy importante. El colchón. Y todo. Le echamos la culpa. Es que no hay dinero. Si es que tengo que cambiar mis zapatos. Les hablaban la vez pasada. Que nuestros pies son muy importantes. Si yo camino. Con unos zapatos súper chuecos. Me va a cansar la columna. Y la columna. Ahí empiezan las terminaciones nerviosas. Y regresan a la columna. Voy a estar estresado. Si mi pobre colchón. Tiene años. Y ya por más vueltas que le di. Donde me apueste. Me sumo. No. Eso me genera estrés. Dormir con almohadas. Unos dicen que sí. Otros que no. Que boca arriba. Que boca abajo. Se ha comprobado que la mejor posición para dormir. Y descansar. Es de manera fetal. Y de lado izquierdo. Para no presionar. Exacto. Y no presionar mis órganos. Yo me duermo del otro lado. Aplasto. El hígado. Y si tiene que trabajar. Y lo tengo así. Me duermo de este lado. Mi corazón. Duermo boca abajo. El pecho. Los pulmones. O boca arriba. Entonces la mejor manera es. Manera fetal. Y de lado izquierdo. La almohada. Hay una marca por ahí. Que tiene hasta la forma así. La almohada. El cuello tiene que estar recto. Entonces prácticamente. La almohada nada más es para que. Yo no me arraso. O no me arraso. La columna tiene que estar. Derecha. Entonces son pequeños detallitos. Que todo eso nos genera estrés. Como les decía. La luz de la calle. Con el pasijito. Que porque me da miedo dormir a oscuras. Ahorita que. Dije esto les va a hacer. Hay personas. Que no saben estar en completa. En completo silencio. Llegamos a casa. Y ponemos el radio. Ponemos el teléfono. Aunque no la vean eso. Le damos para ahí. Para acá. Para ahí. Para acá. Son personas. Que no saben estar solas. Consigo mismo. Le tenemos miedo. A nuestros demonios. Por ahí se dice eso. Necesito. Necesito distraer. Mi mente. Consciente. Consciente. O subconscientemente. Entonces. Si todo el día. Tengo ruido. Contaminación auditiva. En qué momento. Mi cuerpo se relaja. Por eso es excelente. La meditación. El yoga. Porque estoy. Hacia adentro de mí. Me fijo. En la respiración. Me fijo. En mis movimientos. Hay personas. Que ponen una meditación. Y se quedan dormidos. No importa. Si funciona. Porque el subconsciente. Lo está escuchando. No sé. Ustedes han pasado. Que ponen una meditación. Se quedan dormidos. Y justo cuando acaba la meditación. Nos despertamos. Porque estoy al pendiente de ello. Y qué bueno que se durmieron. Me estoy relajando. Pero todo el día. Para allí. Para acá. Para acá. No me alimento. Un pan. Un café. Solumbre. En la mañana. Y no tengo tiempo de comer. Me entorno. Me enfermo. Estrezo. Estrezo mi cuerpo. Porque no nada más. Es sistema nervioso. Todo mi cuerpo se estresa. Estrés oxidativo. Empiezo a enfermar. Mis órganos. Una persona diabética. Por no comer. Nos volvemos diabéticos. Las personas con sobrepeso. No comen porque están gordas. Por eso no bajan de peso. Porque mi cuerpo guarda sus reservas. Porque a ver. De aquí a qué horas me des de alimento. Si yo le doy las cinco comidas de día. No necesita guardar energía. Porque sé que al ratito me van a dar. Entonces eso está estresando mi cuerpo. Sin agua. Sin descanso. Sin alimento. Y cuando como. Por achatarra. Pizza. Hamburguesas. Y hot dog. Aunque llevan verdurita. Son comida achatarra. Entre más crudo comamos. Mejor. Los lácteos. Crecimos con la idea. Que necesitamos un vaso de leche. Para crecer grandes y fuertes. Y mis huesos. La leche de hoy en día. No es la misma leche de antes. La pausterización. Mata todo. Si tenían un cliente. Le dieron de la torre. Y los lácteos prácticamente. Generan mucha acidez en mi cuerpo. Y la acidez. Es lo que descalcifica. Se los comentaba la vez pasada también. Que somos un animal. Que en la etapa adulta. Consume leche. Y es leche de otro animal. No es leche humana. Eso está diseñado para criar un becerro de 500 kilos. Por eso a nosotros. Nos causa mucha acidez. No somos carnívoros. Nuestro hígado. No. Hace la misma función. Que la de un león. La de un tíder. Que para empezar. Ellos tienen dos. Hígamos. Producen. Cloro. Azul muriánico. Para desbaratar la carne. Nosotros no hacemos eso. Y eso produce. Así que es el cuerpo. Y las veces. El estrés oxidativo. Fíjense como. En todas las conferencias. Nos venimos hablando de lo mismo. La alimentación. La alimentación. Yo creo que ya está. Les caímos gordos. Se vale todo. Sí. De vez en cuando. Pero eso es lo malo. Que no somos de vez en cuando. Y nuestro cuerpo. Es una maquinaria perfecta. Sí lo es. Pero no es una maquinaria de metal. Y como el mismo coche. Necesita su aceite. Su descanso. Yo lo mismo. Que me vaya. Desde Yucatán. Hasta California. Y sin parar. Trueno la máquina. Lo mismo hacemos con mi cuerpo. De. No le damos. El combustible. Que está diseñado. Ah no. No es gasolina. No le quiero dar. Eso que le meto diéselo. Se me descompone. No le pongo. La pieza original. Lo de un Volkswagen. No le va a servir a un BMW. Pero somos necios. Entonces todo eso. Nos genera estrés. Y por eso. Las enfermedades. Nuestro cuerpo habla. Lo que nuestra boca calla. Todas las enfermedades. Tienen un origen emocional. Si yo vivo en un ambiente. Conflictivo. El papá golpeador. Borracho. Incomplido. Luego que llega. Ya llegó mi papá. Ya me va a pegar. Ya le va a pegar a mamá. Vivo estresado. Con miedo. Emocionalmente. Espiritualmente. Me enojo. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Y dónde se refleja? En lo físico. ¿Por qué? ¿Por qué se me rodean de los nervios? No nada más. Por la mala alimentación. Por mi ambiente. Que son los. Reticales libres. Exógenos. Lo que está afuera. Lo que me rodea. Sería ideal vivir en un mundo de color de rosa. ¿Verdad? Pero es imposible. Pero también necesitamos ese equilibrio. No podemos andar ahí. Todo es rosa y todo es bello. Pero sí. Podemos evitarlo. Muchas veces. Andamos estresados. De manera económica. La mayoría es nuestro problema. Les comentaba en la mañana a los compañeros de broma. ¿De qué voy a hablar? Le pongo ceros a la cuenta. Y se me quita el estrés. ¿Por qué no me tengo que levantar temprano? ¿Por qué ya no le debo a Copen? Y ya no. Mi bien está solucionado. Pero todo eso a fin de cuentas. ¿Qué le ocasionó? Nosotros. Gano tres pesos. Pero gasto diez. Entonces. ¿Cómo no quiero estar estresado? Por ahí dicen que compramos cosas. Que no necesitamos. Para agradar a personas. Que ni le importamos. Yo hago mucho hincapié. Que hay que regresar a nuestros orígenes. Entre más sencillos vivamos. Mucho mejor. La alimentación. La vida del campo. La comida de hoy en día. En los famosos programas. De concursos de chefs. Comida dulce. Salada. La agridulce. Hacen una combinación. Y una bomba para mi cuerpo. ¿Cómo quieren que no me enferme? Por eso la mayoría de las personas. El mole. Les cae pesado. Que es una bomba. De condimentos. Y de chiles. Si yo como. Simple. Sencillo. Crudo. Entran los nutrientes a mi cuerpo. Ay mira. Ya le encontró la cebolla. Ah. Pues sabes qué. Manda estos nutrientes. Acá. Ya llegó el cilantro. Manda estos nutrientes. A este lado. Y así el cuerpo. Sabe a dónde mandar. Lo que necesita. Cada parte del cuerpo. Pero si yo le meto. Una bomba de alimentos. Súper procesados. Súper convenientados. Lo recibe. El estómago lo procesa. Lo manda al hígado. Y el hígado. Ay no sé. Es que. Tómalo así. Hay que el cuerpo se haga bola. Y ya ve cómo lo puede absorber. No. No va a absorber nada. Y ahí es otro motivo. De los radicales libres. La oxidación de mi cuerpo. ¿Qué hizo ese estrés? Estrés oxidativo. Descanso. Ejercicio. Y la alimentación. ¿Alguna pregunta? La veo usted conmigo. Sí. Dígame. La veo. Ok. Sí. 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 Así es. Así es. Así es. Por ejemplo. En cuestión de un bebé. Vamos otra vez a la alimentación vegetariana. Es que un niño necesita la proteína animal. ¿No? Las proteínas las produce el cuerpo. Sí hay que tener cuidado con la alimentación de los bebés. En cuestión de la miel, por ejemplo, hasta después del año de vida, se le puede dar miel. Si no antes, es tóxico para el bebé. Al año, se le empiezan a dar semillas. Y la última semilla a probar es la almendra. El gerber. No. En los setentas, nos metieron al gerber por todos lados. Es que tú no cosas las verduras porque si se te pasan de cocción, pierden nutrientes. Y nosotros tenemos el tiempo, la fórmula exacta para ello. Y fuimos y le hicimos caso. Ese tipo de alimento es detonante de cáncer de diabetes principalmente. Entonces, todo es mercadotecnia. Entre más crudo comamos, entre más simple y mejor. Y hay que comer de todo. Azúcar que necesita mi cuerpo es azúcar de manera natural. Las frutas. Y en las frutas encontramos las vitaminas y las azúcares. Los minerales en las verduras. Los aceites que mi cuerpo necesita en las semillas. Y en las leguminosas, la proteína. Pero todos los alimentos crudos y vivos tienen todos los nutrientes. Unos más y otros menos. Por eso hay que consumir de todo. En cuestión de frutas, la de temporada. Aparte que es más barata, la misma naturaleza nos está preparando para la siguiente estación. En invierno hay que consumir mucha vitamina C. Así nos dicen los doctores. Ahorita no estamos en invierno. Es otoño. ¿Y qué nos está dando la naturaleza? Las mandarinas. La naranja. Ella nos está preparando para el invierno. Pues la misma naturaleza. Por eso hay que consumir las frutas de estación. Y vuelvo a lo mismo a la mercadotecnia. Hoy en día ya no hay frutas de estación. Hay piña todo el año. Mangos todo el año. Pero si se fijan, cuando no son de estación, no saben igual. ¿Por qué? Porque estamos explotando a la naturaleza. Ya no nos dan los nutrientes. La naturaleza es espérate. Hasta el próximo año tienes que comer esto. No ahorita. Pero somos vicios. Entonces la alimentación es igual para un niño. Balanceada y de todo. Por ejemplo, la carne. Es. La proteína la produce el cuerpo. Si yo como carne, o sea, proteína de origen animal, es un desgaste físico. Un trabajo doble para mi cuerpo. Y ahí está el estrés oxidativo. Estoy poniendo a trabajar mi cuerpo lo que le decía de las refacciones. Esto no es para ti. Ah, no. Si a fuerzas me lo tengo que poner. Las enzimas, que se encuentran solo en alimentos crudocitivos, desdoblan la proteína animal para convertirla en un aminoácido, para que ese aminoácido se convierta en una proteína que mi cuerpo la pueda absorber. Si nosotros consumimos proteína de origen vegetal, a mi cuerpo entra como un aminoácido y enseguida produzco mi proteína. El ejemplo que les pongo. Me gusta esta casa. Pero mi casa está en Morelos. Mi casa también está en Morelos. ¿Qué les conviene? Comprar la casa, desbaratarla, contratar un cambio que se mueve todas las piedras, allá armarla, o allá en Morelos, hacer una casa igualita esta, pues voy a la casa de materiales y hago una casa igual que esta. Pero no es lo mismo hacer una casa de palitos que de varilla y de cemento. Y es lo que no nos enseña. De dónde obtener los nutrientes necesarios que mi cuerpo necesita. Como les comentaba, no soy vegetariano. Una frase que no me gusta es que, ¿y de dónde suples tus nutrientes, tu proteína? No, no es de dónde lo suplo, de dónde los obtengo. El ajonjolí, más proteína que la carne, más calcio que la leche y no tiene acidez. Entonces, ahí es donde entra lo de la alimentación y el estrés oxidativo. Estoy poniendo a un cuerpo estresado para que de las piedras saquen nutrientes. Personas que no toman agua, puro refresco. Lleva un momento que se traigan. Porque el cuerpo hace milagros, no sé de dónde, pero a ver, yo me hidrato del refresco. O llevo un momento que no, ya no puedo y me enfermo. ¿Por qué nos enfermamos? Por el estrés. Yo nunca paro de trabajar. Trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Lleva un momento que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Si tú no le paras, yo te paro. Y nos manda a la cama. Porque solo así vamos a descansar. Y todo por el estrés oxidativo. Hay personas que trabajan, y trabajan, y trabajan. De eso se trata, ¿no? Tener una vida solucionada. Pero ¿de qué me sirve si todo lo que hice de dinero lo voy a gastar en una enfermedad? ¿Eso es para qué trabajé tanto? Eso es lo difícil. Encontrar el equilibrio. Ni tanto del lado oscuro, ni tanto del lado blanco. Si hay que trabajar, pues sí, cierto, ¿no? Si no, ¿quién me era de comer? Pero hay que saber el descanso. La recreación. Divertirme. Aunque mi trabajo me apasione, y a mí ella se me vaya así, necesito, aunque sé, irme a tomar el café con alguien y distraerme, reírme un poco. La risoterapia. Todo eso hace que el estrés lo divide. El estar contentos. Tengo todo, pero te distingue un vacío por dentro. Venga, como zombies caminando. Preocupados en mil cosas. O ausentes porque hay un vacío en mi vida. Todo eso es estrés. Regresamos a la de los exógenos. Lo creo. Este. Es todo lo que me contamina. Todo lo que me estresa. Salgo a la calle, me tengo que cuidar, que no me atropeguen, que no se me metan, que ya se me cerró. Si ando todo el día en el sol, también eso. Eso perjudica y oxida mi piel. Pero, si mi cuerpo está alimentado, tiene los nutrientes necesarios, los antioxidantes, el sol no tiene por qué dañar. Hay que ponernos bloqueadores. Andar tapados. Voy al mismo ejemplo. Vean a la gente del campo. Desde que amanece, hasta que oscurecen, a rayo de sol. Y tienen una piel muy bonita. ¿Por qué? Porque su alimentación es diferente a la de nosotros. Ellos comen más sano. Tienen antioxidantes. El sol no causa cáncer. No saca manchas. ¿Por qué pasa eso? Porque mi cuerpo está tóxico. Porque mi cuerpo está lleno de radicales nubes. Entonces, sí. Hace una reacción química en mi piel. Y me enfermo o me mancho. Pero si yo tengo antioxidantes. Y si tengo una vida relajada. Con antioxidantes. Que ejercicio y buen descanso. No me enfermo. La comida es chatarra. No nada más en hamburguesas, pizzas y hot dogs. Hoy en día todo es. Abre, calienta y sirve. Todo trae conservadores. Está procesado. Y todo lo calentamos en microondas. Un microondas. Es que el microondas causa cáncer. Las microondas como tal no causan el cáncer. ¿Qué pasa con el microondas? Que todos los nutrientes de líquidos alimentos, incluyendo el agua, los matan. Entonces, sí. Por eso me enfermo. Por los radicales nubes. Si yo caliento el agua. Caliento un alimento. Y hay quienes hasta corcen en microondas. Háganme cuenta que estoy comiendo plástico, carbón. Algo sin nutrientes. Eso es lo que hace que me detone el cáncer. Pero no es fácil calentar el agua en el microondas. Que pararme temprano, con cinco minutos antes. Para calentar mi agua y tener cocillo. Y, por ejemplo, cuando tú dijeras que yo no sé qué es más determinado. Si comprar agua en una pescadora o en una pescadora, digamos que vaya a tener un... ¿Cuál es el vuelo de la pescadora que va a ocupar en el microondas? ¿Cuál es el vuelo de la pescadora? No sé. ¿Qué es lo que hace que no? Y aproveché y... Así se quedó. Qué bueno. Porque entonces baja, dedica a ti. Y yo le voy a hacer esto. Voy a calentar el agua, voy a calentar el agua, voy a calentar el agua. Entonces, lo que yo la pensaba es que no lo sé. Si su nombre le hace, le he ido a la tercera pescadora. Y por el fin, ya no le compré los problemas, pero no le voy a hacer. Pero tengo esa duda. Porque entonces, no sé mucho. Si vieron la duda y ya lo sé, los esposos los matan. Sus motivos. Sus mentiras. Fíjense, ¿qué daño? ¿Qué es lo que le hace que la hierva o es más sana entre que un día? Pero ¿cuál es lo que se puede hacer? Bueno, el que yo hierve el agua, no sé si se fijan que luego destinamos una sola olla para hervir el agua. Y se le hace blanco toda la orilla. Ahí están todos los minerales que perdió el agua. El agua potable de la llave, sí es potable. El agua potable de la purificadoras, sí es potable de la purificadoras, ya todas las aguas están muertas. El agua de la llave, le quitamos minerales, que no se haga sarro en la tubería, por el mantenimiento. Es un agua potable de la purificadoras, es un agua potable de la purificadoras pasa lo mismo. Le pongo tantito barro, tantitos sal de grama, por ejemplo en el garrafón, que se asiente. Le estoy dando minerales que el agua ya no trae. Por eso hoy en día el exceso de agua hace daño, porque son aguas muertas. Tanto lava el agua, lava el agua, lava el agua, que llega un momento de jajar los nutrientes, principalmente los minerales. Por eso hoy en día la descalcificación. Es el mismo ejemplo, que es más común que las mujeres sufran osteoporosis que los hombres. Porque la mujer anda con su botellita de agua para todos lados porque son muy sanas. Pero tanta agua, son aguas muertas. No sé si contesté su pregunta o la dejé igual o peor. Exacto. Sí, por esas marillas hacen alcalina el agua. Aparte está el filtro, en la parte que la filtra la hace alcalina. Un filtro de piedra. Así es. Sí. Bueno, el número de piedras no es. No. Pero lo que es que no nos hagan saber sobre el hospital para algo que les interesa. No hay que lamentarles si la filtra tiene todo así, que me da la atención a la cara así. Y todo eso es lo que pasa cuando se me trabaja en el tracción. Y una actitud de la actitud de fecha. Bueno. ¿Qué tiene que ir a pedir algo? Ok, pienso que me iba a preguntarme. ¿Alguna otra pregunta? no lo necesitamos vuelvo a lo mismo, taponeo mi cuerpo los poros de mi piel entonces por donde transpire o sea, si y no es conveniente pero si yo tengo una alimentación sana mi intestino limpio, no tengo por qué enfermarme miren, yo ahí ya ando rascando a los 50 años 27 años o más llevo de vegetariano más de 12 años que no me da ni siquiera una grita y como me veo entonces mi cuerpo lo construyo de lo que yo como del descanso que le doy y del ejercicio esa es la base en todo si me expongo al sol lo conveniente es andar cubierto pero con telas de fibra natural todo lo sintético hace reacción en mi piel entonces hay que andar con algodón con lino, con seda, con manta o el hay que regresar a lo de antes miren, es una percepción muy personal las personas de los pueblos que se vienen a la ciudad yo siento tan feo que pierden su identidad andan vestidos todos puntitos no les da vergüenza hablar su idioma ah no, pero yo ya me vine a la ciudad yo ya soy moreno, como crees yo no soy ese niño que llegó hace unos meses yo siento feo porque no saben lo que están perdiendo esas costumbres de comer sano de vestir que en la ropa no me haga daño y sobre todo el dialecto es increíble que mejor los extranjeros valoran lo que tenemos nosotros que nosotros mismos y ahí hablo de la alimentación México es riquísimo en todo y fíjense cuál es nuestra alimentación el maíz el chile y los frijoles tortilla en todo pesadillas sopes chilaquiles enchiladas la salsa arriba abajo en medio y los lantes pero dependiendo como lo prepare me sabe diferente la tortilla de tortillería es la que nos enferma y nos engorda ¿qué tortilla tenemos que consumir? la tortilla mixtamalizada la de molino la que hacen a mama diario la cantidad no importa y no engorda pero eso es lo que dejamos comer de manera natural volvemos al estrés oxidativo a enfermar mi cuerpo ¿por qué lo estreso con la mala alimentación? porque me estoy poniendo a trabajar de más y en lugar que esté descansando para recuperarse a no estoy durmiendo pero está haciendo un proceso doble o triple para cumplir las funciones que mi cuerpo necesita vamos a los antioxidantes ok prácticamente todos los alimentos crudos y vivos principalmente frutos rojos y dorados son los que más antioxidantes la vez pasada les comento esto no que me da gusto verlos aquí porque estamos empezando a hacer esa conciencia de cuidarme de cuidar mi cuerpo ¿de qué sirve llegar a los ochenta cien años si voy a llegar todo viejito todo achacoso y sin poder disfrutar la vida porque todo lo achacamos a la edad ah es que es normal ya tiene setenta no es que ya no nada es normal se volvió normal porque no cuido mi cuerpo como lo del coche hay que llevarlo a su servicio a que le cambie el aceite sus filtros sus niveles todo bien pero si nunca le hago eso lo voy a tronar lo mismo mi cuerpo esto es lo que mi cuerpo necesita para que funcione no las grasas saturadas los aceites las harinas las azúcares el cigarro el alcohol que eso genera estrés oxidativo fíjense en una persona que fuma mucho como tiene el cutis seco gris y la voz andan así muy sexys el alcohol unas panzotas como la mía hasta acá porque el hígado está inflamado si el intestino está inflamado en una reza ¿no? lentos flaquitos flaquitos bien amarrado el cirujo pero la panzota bien saltó pero no le suele nada no tengo que esperar que mi cuerpo me duela que mi cuerpo me grite ya basta por favor no hay que atenderlo recuerden que la medicina es preventiva y esto es medicina medicina natural no le llamamos medicamentos los llamamos suplementos pero curan medicina natural no nada más medicina es la de la farmacia es la medicina alópata medicina química que produce oxidación en mi cuerpo que produce estrés la alópata no cura controla si curara no hubiera tantos enfermos la alimentación y esto se cura porque no contaminó mi cuerpo lo apoyo a salir rápido de la crisis en la que lo tengo descalzo alimentación y ejercicio es la base de todo por ejemplo hay personas que son vegetarianas pero abusan de la soya texturizada del gluten cuando comen verduras nunca por eso también hay vegetarianos gordos y enfermos el que yo coma carne o no coma carne no garantiza mi salud es saber de dónde tener lo que mi cuerpo necesita entonces sí me puedo apoyar levadura de cerveza en promedio la carne tiene 26% de proteína el alga espirulina la espirala tiene el 62% de proteína el ajonjolí 48% de proteína y 18% de calcio la leche nada más tiene 9% de calcio entonces fíjense cómo hay alimentos crudos y vivos con mayor nivel nutricional de la misma carne y que de las cosas procesadas por ejemplo la solamina que nos habla mucho la licencia de la vida es un depurador de sangre y excedente y es sirve incluso para la circulación y desinflamatorio los radicales libres todas las enfermedades causan inflamación en mi cuerpo hay que desinflamarlo por eso la gráfica que les había puesto en mi vida de las células esta es mi célula normal esto es normal que pase en mi cuerpo que sea atacado por los radicales libres pero esto ya me ocasiona el estrés las enfermedades el envejecimiento ¿cómo los voy a eliminar? los antioxidantes ¿alguna duda? ¿alguna otra pregunta? miren el Instituto Nacional de Cancerología en el año no sé si fue en 2012 2014 en la Gaceta Oficial publicó lo siguiente carnes rojas y embutidos detonante de cáncer y en la parte de abajo decía todo alimento incluyendo frutas y verduras cocinándolas por arriba de 47 grados centígrados y más de 3 minutos detonante de cáncer usted cocine por arriba por debajo de esa temperatura perdón y debajo de ese tiempo no va a cocer nada entonces nos están dando la razón que la alimentación tiene que ser cruda por eso les digo yo tanto entre más crudo comamos mejor pero ok se vale como mi ensalada y después mi guisado no es lo mismo comer verduras guisadas que carne y peor refrito entonces yo ya me apoyé en comiendo frutas y las verduras crudas y ya puedo comer de todo por ejemplo la carne lo que les comentaba que es un trabajo doble partícula ok el consumo de carne que lo ideal es que no la comieran si comemos carne el día de hoy carne es todo tipo de animal muerto polo res cerro pescado borrego todo hay que dejar pasar de 3 a 5 días para volver a comer carne en esos días mi cuerpo aprovecha sus nutrientes pero yo ya les di unos ejemplos de otros elementos que tienen mayor nivel nutricional pero bueno ese es otro tema en esos días que no como carne mínimo 3 a 5 días le doy chance al cuerpo de sacar sus toxinas la como diario y peor el exceso mañana tarde de noche en reno de toxinas en estrés oxidativo estoy poniendo a trabajar doble en mi cuerpo para desolar proteína animal convertirme en proteína que mi cuerpo la absorba miren aquí te encuentras la proteína animal que es de origen vegetal nos vendieron la idea de comer carne para tener fuerza y músculos principalmente un bolina un caballo un toro que fueran y que músculos tienen y no lo hicieron comiendo carne o yo me lo fui en la esquina echándose esos taquitos fue pura la hierba nosotros somos mamíferos herbívoros todos los mamíferos herbívoros producimos nuestro propio colesterol el carnívoro no lo produce por eso necesita comer carne para producir colesterol porque si lo necesita entonces yo lo produzco y yo lo consumo me saturo de colesterol y por eso me enfermo que prácticamente donde yo tenga el colesterol es el nombre de la enfermedad yo tengo migrañas tengo colesterol en el estómago en el cerebro si tengo cataratas tengo colesterol en los ojos en el páncreas se llama diabetes en los huesos osteoporosis es el nombre de la enfermedad dependiendo donde te cae el colesterol y el exceso del colesterol entonces se vale repito comer de todo porque incluso la garnacha se vale pero de vez en cuando eso es lo malo que lo que nos hace daño lo comemos de diario y lo que mi cuerpo necesita lo como muy de vez en nunca debería de ser al revés comemos por antojo ¿qué quieres comer? ay vieja hazte unas jarmachitas ¿no? hazte unos visteces encebollados así comemos por antojo no decimos ¿qué quieres comer? ay ¿qué crees que mi cuerpo necesita antioxidantes entonces dame unas fresas ¿no? una cosa es comer alimentarnos y nutrirnos son cosas muy diferentes hoy en día los niños los tenemos súper consentidos la nueva generación es todo lo que nos exigieron a nosotros de niño los papás de hoy en día se fueron permisibles se fueron al otro extremo yo no puedo decir en mi casa no me gusta te lo comes y no te paras hasta que te lo comas entonces a un niño le dices ¿quieres comer verduritas? no mamá yo quiero hamburguesa y si no le damos hamburguesa lo come no te lo comes porque lo necesitas la manzana les pelan la manzana lo rico está la fibra está en la cáscara los antioxidantes están en la cáscara no es que a él no le guste el agua le gustan sus juguitos de caja y no quieren que sean diabéticos también saliendo más de tema la frustración ya no tienen la capacidad de frustración los niños no les sale algo bien que se andan matando los chamacos de secundaria el bullying siempre ha existido que hoy en día los chamacos se ensañan con hacer daño antes era por diversión y no es que te voy a hablar lo que sea bueno ¿cómo nos iba si llegáramos chillando a casa? y te doy otra para que entiendes no voy ahora ¿quién le pegó a mi hijo? los maestros lo mismo ya no se les pueden corregir pero todo es por los hábitos en casa pero bueno regresando es la alimentación ¿no? que no le gustan las verduras tienes que comer verduras tienes que comer frutas un juguito natural es imposible aislar a los niños de la comida chaparra me preguntaba de la alimentación de los niños y más porque en la escuela no los tenemos control pero si a mi niño le mandé fruta de noche que le inviten sus frituras no pasa nada antes en las escuelas que había salido de las escuelas el carrito de fruta ya no hay ahora son los famosos dorirocos ay pero lleva verduras sí pero lleva valentina y salta tabasco y todo eso es detonante cáncer y diabetes es más la chatarra que va ahí que lo poco de nutrientes se pierde no lo absorbe un doble loco de vez en cuando se bane pero es diario las sopas instantáneas son sintéticas y más los chamacos de secundaria saliendo de la secundaria yo los veo que van caminando con su sopita una sopa de esas el cuerpo tarda el intestino hasta seis meses en sacarlo imagínense el refresco de cola un vaso de 250 mililitros hasta tres meses en depurarlo mi cuerpo los que se toman su coca de año todo eso me causa estrés ¿por qué? porque estoy forzando a mi cuerpo del lugar que si yo le doy una buena alimentación un buen estrenso y su ejercicio mi cuerpo no tiene por qué preocuparse de hacer una buena función aparte la contaminación el ruido pues no nada más se tiene que preocupar por producir lo que yo necesito tiene que preocuparse para defenderse del ambiente externo los hidrógenos y exógenos se producen en mi cuerpo y no hay nada que puede evitarlos ¿cómo los contra de esto? con los antioxidantes bueno hasta aquí sería el tema no sé si tienen alguna duda alguna otra pregunta hablen ahora les veo como carita de que algo que quiera que les explique más a profundidad ¿in crudo? miren una buena alimentación es un jugo en la mañana sea combinado o sea simple desayunar fruta cruda fruta natural con cereales los cereales van en la mañana pero no cereales de caja muchas personas acostumbran cenar cereal y el cereal de caja detona el cáncer de diabetes principalmente el cáncer y a mediodía va lo verde una ensalada cruda antes del misa que la base sea verde que lleve aceite que lleve semillas y especies todo lo crudo que yo le quiero poner antes de lo cocir y cenar dijeron muchas veces ese es nuestro error que cenamos más pesado que a la hora de la comida y nos vamos a dormir por ejemplo la gente de los tacos no son de tres paquitos dame diez y quince para acabar y me voy a dormir si es acá donde se la comieran a medio de mañana pero ese es lo malo seno pesado y me voy a acostar ahí estoy estresando a mi cuerpo no voy a descansar porque mi cuerpo está enfocado en tener que disolver todo lo que le di entonces en lugar que mi cuerpo se regenere que se relaje está enfocado en la digestión que ni la voy a hacer y me voy a empezar a saturar de toxinas a enfermar por ejemplo pueden cenar fruta o pueden cenar lejero a que me refiero antito guisado de la comida uno o dos y así somos muy tragones hasta tres paquitos de aguacate un platito de lentejas de frijoles eso es cenar ligero porque lo mismo producen pura fruta ya hago la papaya y ya ya no se me ligero no porque sea natural quiere decir que sea sano para mi cuerpo todo depende de como lo coma por ejemplo la fruta muchas personas lo dejan como postre la fruta después de lo cocido engorda que es de lo menos de todo el cáncer como si es algo natural pero es por la erección química que se hace en mi cuerpo porque todo es química dentro de mi cuerpo otra pregunta ¿dudas? ¿cereal que no sea de caja? ¿cereal que no sea de caja? ¿cuál es? de preferencia crudos la avena el amaranto el germen el salvado del trigo todos son cereales la quinoa le podemos poner semillitas por tantita chía tantita linaza almendras semilla de girasol exactamente por ejemplo los cereales son harinas o las hojuelas de maíz pero está procesado y ya se convirtió en una harina todos los cereales horneados son detonantes de cáncer por eso la panadería es detonante de cáncer y ya vemos por ejemplo en cuestión del pan sea integral o sea tradicional no deja de ser una harina vamos a los pueblos otra vez el pan de fiesta que así lo conocemos no es lo mismo que el pan industrializado por lo estos pastelitos es que no quiero decir la marca pero bueno los de chocolates que son carísimos y es de lo peor que hay yo compro un pancito un pastelito de esta panadería y me dura 8, 15, 20 días sigue aguadito sabiendo rico por los conservadores que se les ponen por los aditivos ustedes compren pan en la panadería de la esquina porque está burro y feo los de la tienda los que están engolizados ¿por qué? porque se le ponen aditivos para darle una vida de anajé mayor todo eso todo eso es lo que nos enferma la comida lo que oxida mi cuerpo lo que genera mi estrés exactamente por ejemplo las panaderías las del elefantito si se fijan el pan ya está bojo yo no trae mi gajón como antes porque preparan su pan y lo congelan y lo distribuyen a las panaderías y ya ahí lo hornean como van necesitando la demanda ya está congelado ya llevan conservadores es rara la panadería que se hace no fíjese por ejemplo en estas panaderías tienen sus hornos fíjese muy temprano como están bajando los de las camionetas lo traen preparado nomás para hornear si hay panaderías dependiendo la demanda y la zona que ahí los preparan pero a fin de cuentas están preparados con esta vida de anajé antes un pan le salía hongo ya no se ponen duros exactamente por la humedad del ambiente yo le pongo aditivos conservadores para que mi pan que usted me compró si no se lo come hoy se lo puedo comer el sábado ay mira si me duró vamos por ese pan otra pregunta los radicales libres lo radical es algo muy extremo ahí eres muy radical si o no por eso se ocupa aquí la palabra los radicales libres que son el desecho de las células de mi cuerpo o sea todas las células lo van a producir pero el chiste es contrarrestar ese daño que mi cuerpo lo produce los antioxidantes pero la palabra radical quiere decir eso que es muy hace un efecto muy adverso en mi cuerpo porque radicales libres son libres porque se producen no hay nada que no los puedan detener la producción de sus radicales yo creo por eso le pusieron ese nombre se producen solos no hay nada que evite que ellos los produzcan pero si hay con que contrarrestar ese efecto alimentación descanses y ejercicio y los antioxidantes en cuestión de la alimentación bueno chicos de mi parte sería todo no se tengan otra pregunta me dio muchísimo gusto verles gracias por acompañarnos cuídense mucho que lleguen con bien a casa pues hay que despedir a Carlos con un fuerte aplauso muchísimas gracias Pablo